...un operativo de rescate en la comuna de San Miguel. Pamela Araya tiene más detalles. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gastón. Sí, un hecho que se produjo durante esta madrugada, pero nosotros estamos en el lugar donde se produjo este accidente y les contamos de inmediato de qué se trata. Porque muy ya temprano, cerca de las cuatro y media de la mañana aproximadamente, y lo vamos a contar de forma cronológica, se produjo un accidente de tránsito, un conductor ebrio impactó a un radiopatrulla y de allí resultaron tres carabineros lesionados. Es por ello entonces que llegó hasta acá, hasta Gran Avenida, con la calle Vargas Barton, aproximadamente un helicóptero de la prefectura aeropolicial, con tres funcionarios en su interior, el piloto, el copiloto y también un oficial paramédico. Dos de ellos, el copiloto con el paramédico, se bajaron a atender a quienes se encontraban heridos en este lugar y además, para cortar el tránsito, llegó otro furgón de carabineros. Ahí entonces se paralizó el tránsito en este lugar y llegó bomberos a colaborar. Ese es el minuto en que se produce el accidente. Pasa un carro de bomberos, pasa un segundo carro y este es el que pasa a llevar las aspas del rotor trasero finalmente de este helicóptero que todavía estaba en funcionamiento y se produce este accidente que ustedes están viendo en estas imágenes. Es un hecho que impactó, incluso muchos hablaron primero de un estallido, eso no es así. Básicamente fueron los daños y el fuego a raíz, por supuesto, del combustible que mantenía esta máquina, esta nave. El helicóptero entonces absolutamente dañado y también con daños este furgón de carabineros. Cinco funcionarios lesionados, el más grave hasta ahora es el piloto y todos ellos están internados en el hospital de carabineros. Hubo testigos de este accidente y los pasamos a escuchar a continuación. El carro bombero por la tercera pista acá en Gran Avenida y al pasar el carro bombero topa lo que es la hélice del helicóptero de carabineros y ahí básicamente empezamos a correr nomás. Ayudar, mover el carro para que sacaran al piloto que estaba dentro del helicóptero. El helicóptero se posó y pasó el carro bomba, que no vio aparece el helicóptero y rozó con la asta del helicóptero. Bueno, también se ha entregado un detalle de lo sucedido en el hospital de carabineros. Hasta aquí llegó el general inspector, Cristian Fuenzalida, quien es el jefe de zona metropolitana, a visitar a los heridos. Se le ha dicho efectivamente que son cinco los heridos, tres del accidente de tránsito propiamente tal, el piloto del helicóptero y el chofer del furgón que llegó para cortar el tránsito. Les decía, el más grave es quien estaba al mando de este helicóptero, que es el capitán Mario Esperidón. Mario Esperidón, sí, él es el piloto de la prefectura aeropolicial. Ha dicho en este caso carabineros que efectivamente el helicóptero estaba en tierra, no iba a despegar y tampoco estaba aterrizando cuando se produjo este accidente. Revisemos de inmediato entonces lo que dijo el general Fuenzalida. En lo personal me constituí en el sitio del suceso. Hay evidencia muy clara, independiente de todas las circunstancias concurrentes y que se van a establecer luego de finalizada la investigación. Pero esto sí se lo puedo ratificar, que la aeronave estaba posada, estaba parte de la tripulación abajo. O sea, no hay ninguna posibilidad que se haya estado gestando o que haya estado en momentos de aterrizaje o despegue. La aeronave estaba posada, incluso había un vehículo próximo que le estaba brindando la cobertura para cortar el tránsito, por supuesto. Estas maniobras requieren un apoyo base y eso se estaba haciendo. El sitio del suceso estaba relativamente controlado y accedían al sitio del suceso solamente los vehículos de emergencia. Es así que lo hizo previamente un carro bombero y el segundo carro es el que alcanza la aeronave. Hace instantes entonces ha hablado aquí en la comuna de San Miguel, la tercera compañía de bomberos respecto a este caso. Ellos dicen que efectivamente acudieron a esta emergencia y pasaron hacia donde estaban los heridos luego de una autorización de carabineros. De lo contrario no lo hubieran hecho. Revisemos de inmediato entonces parte de esas palabras. Ese vehículo hace la misma maniobra, se detiene, es autorizado por personal de carabineros a que transite, digamos, por ese lugar. Y una vez que iba pasando fue alcanzado por una de las aspas del helicóptero. Cabe destacar que todo este evento, toda esta situación es un accidente, el cual lamentamos. No, afortunadamente por parte de bomberos no hay ninguna persona lesionada, no hay ningún voluntario lesionado. Sin embargo, es importante también contarles que si hay algún grado de afectación, digamos, en lo emocional, por lo que corresponde a la situación vivida. Entonces ambas versiones, tanto de carabineros como bomberos, respecto a este confuso accidente, se están investigando las causas. Ahora lo que tiene relación con el accidente de tránsito, es decir, este conductor elio que impactó a esta patrulla con tres funcionarios en su interior. Pues bien, él está detenido en la comisaría acá en San Miguel y en las próximas horas debería ser pasado ya a un control de detención. Gastón. Pamela, si te vemos ahí en plena Gran Avenida, ¿hay información a qué hora se va a poder rehabilitar ya ese tramo de esta avenida capitalina para el tránsito normal de vehículos? Mira Gastón, eso está en evaluación, lo cierto es que me voy a retirar un poco de cámara para que tú lo puedas ver. Cristian Roble le va a mostrar lo que se está haciendo. Se está limpiando el combustible que quedó aquí en este sector, de hecho se siente muy fuerte el olor a combustible. Y cuando ya se termine todo este trabajo de retirar este combustible, ahí recién se va a dar el tránsito. Así que va a depender de cuánto demoren los funcionarios que están trabajando. En todo caso, eso es un corte de aproximadamente una cuadra, no es tan grande, por lo tanto hay vías y también está carabinero disponible en todas las esquinas para informarle a la gente por dónde tienen que pasar. Son dos cuadras aproximadamente de la Gran Avenida, que está cortada, pero por lo pronto, mientras no terminen, esto todavía no va a estar habilitado. Bueno, perfecto Pamela, muchas gracias por ese informe. Bueno, nosotros tomamos contacto ahora.